Al parecer, el clima en China seguirá siendo húmedo, con pronósticos de lluvias y tormentas incluso para áreas del sur del país. Las nubes de lluvia se han expandido al norte, dándole fin al mes de sequía en el que se encontraba Mongolia interior y las provincias del centro, norte y noroeste. Y se espera que la tan necesitada lluvia continúe hasta el miércoles. Más hacia el norte, la región autónoma de Xinjiang también registró lluvias interminantes y nevadas ligeras que se extenderán a los próximos dos días. Entre tanto, el sur del país registrará aún más lluvias durante la próxima semana, incluso cuando no ha dejado de llover en el último par de semanas. Las provincias de Yunnan, Guizhou y Guangxi en el suroeste del país se verán especialmente afectadas con pronósticos de tormentas para los próximos dos días. Esto tras reportes de niveles históricos de precipitación en varias partes de la región.